Muy buenas de nuevo amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas en el que como siempre mi objetivo principal es ayudaros a entender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso y estoy totalmente convencido y es por eso que quiero buscar todas las formas posibles de ayudaros a entender esto porque como decía estoy convencido y el aprendizaje de idiomas es realmente un placer cuando te olvidas de los tradicionales ejercicios gramaticales y memorización, por supuesto así que nada, vamos con el tema de hoy y en el episodio de hoy quiero hablar de un recurso para el aprendizaje de idiomas que yo creo que es muy interesante o más que, sí, puede ser un recurso o un concepto que es la adquisición física del idioma ahora me explico a lo que me refiero con la adquisición física es a ciertos recursos, actividades en los que vamos a aprender el idioma a la vez que realizamos una actividad física o sea, una actividad física o cualquier tipo de recurso o actividad en la que exista un componente físico que nos ayuda a comprender el mensaje ¿me explico? en el ejemplo y después al final del episodio voy a hablar de diferentes recursos o actividades que yo he utilizado y que creo que son muy interesantes pero para ilustrar el ejemplo pues cojamos un deporte como ejemplo entonces un deporte en el que tú estás escuchando esto funciona tanto si tú lo estás practicando que es mejor todavía como si tú lo estás viendo y después pongo ejemplos como decía pero el deporte en sí digamos que tiene ese componente físico en el que tú estás escuchando ciertas frases, palabras, instrucciones, lo que sea y además o bien tú mismo las estás realizando físicamente o ves a otras personas realizarlas lo que hace que la conexión entre las palabras, frases, estructuras que estás escuchando y su movimiento físico correspondiente en la vida real ayuda mucho a la comprensión del mensaje digamos entonces en ese sentido por ejemplo hay una una técnica digamos un método de enseñanza de idiomas que se llama TPR que es un poco digamos como el precursor del TPRS que es el TPRS el método de las historias etcétera basado en input comprensible que yo generalmente utilizo para las clases y el TPR digamos que es un método de enseñanza que se basa en dar órdenes a los alumnos en el sentido de salta grita muévete hasta la puerta etcétera es decir instrucciones que hagan que el alumno se tenga que mover además por lo que va a adquirir el idioma de una forma física como decía al principio ¿no? y es mucho más fácil adquirir esas esas frases estructuras instrucciones si van ligadas a un movimiento físico que si no ¿sí? porque claro cuando el profesor te dice salta y tú mismo tú misma o otra persona salta o sea ves el movimiento físico real de un salto va a ser mucho más fácil hacer la conexión entre las palabras y el movimiento y su significado en el mundo físico digamos y va a ser mucho más fácil adquirir esas palabras y recordarlas más adelante y ser capaz de utilizarlas ¿no? entonces claro el problema de esta o el pequeño problema bueno pequeño como quieras llamarlo pero el problema de este TPRS o de esta idea es que desde el punto de vista de la adquisición del idioma es increíble es perfecto pero es un poco limitado digamos en el sentido de que simplemente es una forma de adquirir las instrucciones o o sea una parte muy pequeña del lenguaje digamoslo así ¿no? al final no nos comunicamos simplemente con instrucciones de salta ve allí y corre ¿no? o sea no es la forma en la que nos comunicamos normalmente y en ese sentido es el que quería hablar de ciertas actividades que yo utilizo y que creo que son muy interesantes tanto tanto a nivel de yo mismo practicarlas ¿sí? que creo que es lo más interesante de todo como también verlas por televisión etcétera que también es es muy útil ¿vale? y bueno ya he hablado en algunos otros episodios de de varias de estas actividades pero las voy a repetir ¿vale? algunas de ellas y en ese sentido una de las actividades como decía al principio del episodio son los son los deportes en general ¿sí? y los deportes como decía si eres tú el que lo practica mejor todavía ¿vale? porque digamos que vas a adquirir físicamente el idioma en tu propio cuerpo por decirlo así o sea tú mismo o tú misma vas a realizar los movimientos y te va a resultar mucho más fácil conectar las ideas ¿no? por decirlo así pero por poner un ejemplo que siempre utilizo cuando yo empecé a jugar al fútbol por primera vez viviendo en Polonia yo no sabía el vocabulario que se utiliza ni hablaba polaco en ese momento entonces estaba un poco perdido digamos ¿no? pero después de poco tiempo de unos pocos partidos ya era capaz de no sé sobre todo de entender pero también incluso de comunicarme en el sentido de ciertas expresiones que se utilizan en el campo ciertas ciertas órdenes incluso también como decía en el caso anterior del TPR ¿no? pues por poner un ejemplo pues digamos que si un jugador de mi equipo me pasaba el balón yo estaba de espaldas y tenía un tenía un rival justo detrás de mí y el jugador de mi equipo me gritaba Uvashai que yo en ese momento no sabía lo que significaba pero digamos que por el contexto y el movimiento físico en el campo digamos que al instante yo fui capaz de darme cuenta de que esa expresión significaba pues cuidado o ojo tu cuidado ¿me entiendes? y así como ese pequeño ejemplo hay muchísimos ejemplos y no solo en el caso de órdenes como decía anteriormente sino incluso en en tiempos depende del deporte pero en tiempos muertos o en el descanso en el que tus compañeros hablan de ciertas instrucciones pues si si este jugador viene por la izquierda tú te mueves hacia allí no sé me lo estoy inventando pero digamos que tiene ese componente físico de ver las cosas en el campo tanto si están situa... si están... ah se me ha ido la palabra si están ocurriendo en ese mismo momento o si estás hablando de una situación pasada o de una situación que puede pasar en el futuro o sea funciona tanto en ese sentido de que lo ves en el momento como como la perspectiva de lo que puede pasar de que tú digamos que en tu mente te estás imaginando el jugador rival que avanza por este lado entonces tú tienes que moverte hacia allá ¿sí? o sea ese componente físico en realidad en general perdón que ayuda mucho a la comprensión del mensaje y en última instancia a aprender el idioma ¿no? entonces ese es probablemente uno de los recursos que más me ayudó en este sentido porque como decía no solo se reduce a las expresiones en sí de cuidado o gírate o mira a la izquierda ¿sabes? sino que también va más allá y puede y utiliza un lenguaje que no solo se basa en este tipo de órdenes o instrucciones ¿no? y en el sentido de nuevamente hablando de los deportes como decía creo que cuando tú los practicas es ideal pero incluso cuando tú los ves en televisión también me parece un recurso extremamente útil porque generalmente cuando tú estás escuchando al comentarista explicar las acciones lo que está pasando exactamente a la vez en el campo estás viendo la acción o el movimiento correspondiente por parte del jugador ¿no? entonces de nuevo es mucho más fácil asociar las ideas si el comentarista te está diciendo que el jugador le pase el balón a su compañero de la izquierda y ves que realmente en el campo el jugador le pase el balón al compañero de su izquierda pues entiendes de lo que están hablando ¿sí? o si el comentarista dice que LeBron James hace un mate y tú no sabes lo que es un mate pero en el momento en el que el comentarista dice esas palabras ves a LeBron James que hace el mate es mucho más fácil conectar las ideas nuevamente esos sonidos palabras frases que utiliza el comentarista y asociarlas con su movimiento físico en la vida real ¿sí? entonces es un recurso que recomiendo muchísimo ¿sí? los deportes tanto practicados como como vistos por televisión ¿no? y en ese sentido otro otro recurso que otro recurso del que ya he hablado en un episodio de este podcast son los juegos de mesa ¿sí? que nuevamente eh sí en este caso probablemente es más interesante jugarlos ¿no? pero también puedes ver vídeos en los que otra gente juega ¿sí? ¿por qué no? pero bueno en general y como dije en el capítulo no voy a repetir todo pero así en líneas generales nuevamente hablamos de adquisición física del lenguaje ¿no? del idioma porque digamos que una persona está diciendo pues mira yo voy a coger esta carta y esta carta me dice que el movimiento que puedo hacer es coger esta ficha y moverla a la parte derecha del tablero porque puedo hacer determinada acción vale me lo estoy inventando ¿no? pero ¿veis a lo que me refiero? ¿no? como que esa persona dice voy a coger una carta y tú ves la acción física de coger una carta ahora por el la carta me permite mover esta ficha a esta posición en el tablero y tú ves el movimiento de la ficha ves que está en el tablero etcétera ¿no? o sea tiene ese componente de adquisición física del idioma que es a lo que me refiero con todo este episodio que ayuda increíblemente otra otra posible recurso o actividad que se puede utilizar en este sentido que está pues al final muy relacionada con con los deportes que hablaba antes pues cualquier tipo de clase de no sé de de baile de yoga de artes marciales de no sé incluso clases del gimnasio que es deporte también ¿no? nuevamente mejor incluso si eres tú el que el que la realiza o la que la realiza pero no necesariamente sino que incluso cuando tú lo ves por televisión en YouTube donde sea también te puede ayudar a adquirir el idioma ¿sí? y por en este caso último pues por las mismas razones por las que hablaba del del fútbol el baloncesto o el deporte que sea ¿no? pues si estás viendo una clase de no sé de yoga por ejemplo pues el profesor o la profesora te explica los movimientos a la vez que los hace o un alumno los hace etcétera ¿no? es decir que es una una forma nuevamente de de que el mensaje sea mucho más comprensible porque va acompañado de su movimiento físico correspondiente en el mundo real ¿sí? muy bien y entonces en ese sentido cualquier cualquier tipo de recurso o actividad similar que se os ocurra puede ser muy interesante para para ayudaros a aprender un idioma ¿no? como decía deportes juegos de mesa que en los que haya fichas que mover dados que tirar etcétera clases de baile yoga artes marciales lo que sea en general cualquier tipo de actividad o recurso que que en el que el ejercicio o el movimiento físico forme parte de él ¿no? tanto vuestro propio como ajeno que 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 estéis que estéis viendo por televisión youtube etcétera ¿no? así que nada pues muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final como siempre y espero que os haya gustado y espero que os haya dado nuevas ideas para seguir aprendiendo vuestros idiomas favoritos disfrutando del proceso ¿sí? y como siempre cualquier opinión idea sugerencia pregunta que tengas escríbemela en los comentarios ¿sí? si estás escuchando esto en youtube o cualquier plataforma en la que los puedas dejar y nada gracias de antemano por ello nos escuchamos en el próximo episodio del podcast y nada que tengas un buen día amigo o amiga donde quiera que estés y nos vemos pronto chao